Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué? No sé. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Difícil. ¿Difícil para quedarse? Sí. ¿Y el Manchester City es una buena opción? No sé. No hay nada. ¿Hablasteis con Pep? Dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça. No hablé con Pep. ¿No hablasteis con Pep? No, con nadie. ¿Y cómo ves el futuro en el Barça? Difícil, difícil. Gracias. Adiós.